Hola, hoy les voy a hablar de la moral por decreto. Con el concurso de los partidos políticos conservadores, en febrero de 2016 se aprobó una reforma a la Ley de Educación para que en colegios, institutos y escuelas nacionales se imparta la materia de moral, urbanidad y cívica. Más allá de las evocaciones nostálgicas de un mítico pasado en donde todo era mejor y las personas eran respetuosas y educadas, esta medida surge como respuesta al grave deterioro de valores que presenta la sociedad salvadoreña, lo cual se evidencia no solamente en los altísimos índices de violencia delincuencial, sino también en otros penosos primeros lugares como agresiones sexuales, índices de corrupción, niñas y adolescentes embarazadas, y respeto a las leyes de tránsito, y todo tipo de quebrantamiento de las normas civilizadas de convivencia. En principio, toda reflexión ética es intrínsecamente provechosa, todavía no se utiliza para propagar moralismos de ocasión. En este sentido, el Ministerio de Educación debe elaborar un buen programa donde se fomenten valores como la honestidad, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la justicia, entre otros. Un elemento importantísimo en esta materia es el método que se utiliza para el desarrollo de los contenidos, de tal manera que permita escuchar a los estudiantes y que éstos se involucren en la discusión abierta y sin prejuicios de estos temas, puesto que, de otra manera, se convertirá nada más que en otro sermón de los cuales los jóvenes ya están más que aburridos. Como quiera que sea, no hay que perder de vista lo siguiente. Si bien es cierto es posible que la escuela influya en la sociedad, lo cierto es que es la sociedad la que influye en la escuela y en los valores que se transmiten a las nuevas generaciones. De nada sirve una cátedra de moral, urbanidad y cívica si los jóvenes están viendo cotidianamente ejemplos en donde triunfa la corrupción, la irresponsabilidad y la inmoralidad en los líderes políticos, religiosos y sociales, que son sus modelos a seguir. De esa manera, el ejemplo negativo se acaba imponiendo a un discurso ético por bien elaborado que éste esté. La moral es una práctica y una convicción cotidiana, no viene necesariamente por decreto.